Todos preparados porque vamos a cantar y muchas mentiras vamos todos a intentar. Los que sean altos que se pongan hacia atrás y los más pequeños pronto crecerán. Todos preparados porque vamos a cantar y muchas mentiras vamos todos a intentar. Los que sean altos que se pongan hacia atrás y los más pequeños pronto crecerán. Quisiera ser tan alto como la luna, como la luna, como la luna para ver los soldados de Cataluña. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven Cataluña! ¡Ven Cataluña! Manbrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Manbrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Torre mi, torre fa, no sé cuándo vendrá. Ahora quedamos despacio, ahora quedamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras. Todos preparados porque vamos a reír, todos sentaditos porque el circo ya está aquí. Hay un corte pico con tomate en la nariz y hay una gallina que te hará feliz. Un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción. La gallina churulenta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina churulenta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Todos preparados porque el fuego terminó y se están durmiendo sus anita y el ratón. A pagar los globos que la fiesta se acabó y cerrar los ojos, ¿cómo lo hago yo? Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y burra y bolita de alí. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos nadrugar. Para que mañana podamos nadrugar. Globo con globo entre globos, la luna es un globo que se me escapó. Globo con globo entre globos, la tierra es un globo donde vivo yo. Todos preparados porque vamos a viajar, a un lugar muy lejos donde nos esperan ya. Todos puños fuera porque Mazinger se va, y sobre los alpes, loco morará Mazinger. En un país multicolor, la luna es un globo que se me escapó. Abuelito, dime tú, ¿qué sonido son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué yo en el aire así, dime por qué yo soy tan feliz. Todos preparados porque vamos a cantar, y muchas mentiras vamos todos en un lugar. Los que sean, los que se pongan hacia atrás, y los más pequeños, pronto que quieran. La, 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 la... ¡Gracias por ver el video!